Te quiero más Para dejarte de esta ciudad Para descubrir algo, algo Nos separarán Las vueltas de la vida y el azar Sos tan especial Tratando de no confundir Ficción con realidad Te quiero más Que los kilómetros que harás Para dejarte de este lugar Para descubrir algo, algo Te quiero más Que los kilómetros que harás Para alejarte de esta ciudad Para descubrir algo, algo Te pienso y me olvido Un mes, es mucho tiempo No quiero que seas mío Prefiero fuego lento Yo no me quemo, no Te pienso y me río No entiendo, si va en serio Yo sigo porque vivo En cada sentimiento Y en movimiento Las vueltas de la vida y el azar Sos tan especial Que ya no puedo distinguir Ficción de realidad Te quiero más Te quiero más Que los kilómetros que harás Para alejarte de este lugar Para descubrir algo, algo Te quiero más Que los kilómetros que harás Para alejarte de esta ciudad Para descubrir algo, algo Te pienso y me olvido Un mes, es mucho tiempo No quiero que seas mío Prefiero fuego lento Si no me quemo, no No, no, no Te pienso y me río No entiendo, si va en serio Yo sigo porque vivo En cada sentimiento Y en movimiento Te pienso y me olvido Un mes, es mucho tiempo No quiero que seas mío Prefiero fuego lento Si no me quemo, no Te pienso y me río No entiendo, si va en serio Yo sigo porque vivo En cada sentimiento Y en movimiento No entiendo, si va en serio Gracias por ver el video.